La causa que desde hace algunos meses ya viene sobrellevando, investigativamente hablando, la División Drogas Peligrosas de aquí de la localidad de Puerto Madryn. Todo esto bajo la dirección y la supervisión de su señoría, el doctor Gerald, el juez federal que entiende en esta causa. Los hallamentos son 20, de los cuales 16 hacen acá exclusivamente en Puerto Madryn y con resultados altamente positivos. Como ya le había adelantado el ministro de Seguridad, no solamente se ha secuestrado sustancias estupefacientes, cocaína precisamente, en una cantidad considerable, estamos hablando prácticamente de un kilo en este domicilio. Gran cantidad de dinero, que hay que investigar el tenor, las características, la procedencia de ese dinero. Gran cantidad de vehículos involucrados en esta causa, por lo cual su señoría ha dispuesto el secuestro y balanza de precisión. Eso es lo que le puedo decir hasta este momento, producto de que las diligencias están en pleno desarrollo y los resultados van a poder tener recién al filo del medio ambiente. ¿Y detenciones hasta el momento cuántas han tenido? ¿Cómo? ¿Detenciones? Las detenciones dispuestas son nueve. Hasta este momento tenemos siete. ¿Se pueden agregar más detenciones? Sí, sí, de acuerdo a lo que vaya surgiendo en la causa, es probable que la cantidad de detenidos es incremento. ¿Cómo era el modus...? ¿Detenidos sexo masculino, femenino, ambos? No, todo sexo masculino está en el momento. ¿Cómo era el modus operandi de las personas? ¿Cómo trabajaban? Lo poco que le puedo decir es que traían la sustancia desde otro punto del país, la ingresaban de manera subrepticia aquí a la zona y la distribuían a los puntos de venta que tienen acá en esta localidad. ¿La ingresaban por tierra o por el puerto? ¿Eso se sabe? Por tierra. Por tierra. ¿La distribución era únicamente en Puerto Mares, operaban aquí en Puerto Mares o es más amplio el área de cobertura? No, es más amplio, tiene nexo con Comodoro Rivadavia, así que por ese motivo también uno de los allanamientos se concretó en Comodoro Rivadavia. ¿Los puntos de venta eran con locales comerciales o a través de donde se envió? No, no, a través de domicilios, más allá de que en estos momentos se está llenando un local comercial que comercializa regalería o juguetería. El ministro habló también de allanamientos en otros puntos del país, además de Comodoro Rivadavia. ¿Qué lugares? Estamos hablando de Mar del Plata y otra ciudad bonaería. ¿Y de allí provendría la droga? Tiene un rol importante en lo que es la actividad de esta organización. Esa localidad tiene un rol importante. ¿Ya se conoce algún resultado en cuanto a esos allanamientos? No, no, no le puedo adelantar todavía. ¿Podríamos decir que la organización está totalmente desvergatada? En pleno no, porque si bien acá hay varios integrantes, como usted sabe, en estas investigaciones se intenta proseguir hacia arriba en la cadena y estamos seguros de que hay otros responsables. Gracias. 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 Gracias.